esta cajita fue un intercambio hace muchos muchos años yo creo que a menos hace 15 años podría ser y bueno es de rosa del canal rosa scrap que bueno yo hice un intercambio con ella cuando aún no había ni facebook ni youtube pues estábamos en en bloques spot hicimos un intercambio y hace cosita de tres meses casualidades que coincide con rosa por youtube y reconoció de que me había enviado una cajita y exactamente era esta cajita así que también la guardo con mucho cariño y bueno aquí guardo recuerdos